Octubre rosa también en la localidad de Colonia Aldao con todas estas actividades que tienen que ver por supuesto con la concientización de tratamientos tempranos de cáncer de mamas. El pasado viernes 27 de octubre se realizó el descubrimiento de un banco de madera que fue restaurado e intervenido también de color rosa haciendo referencia a este mes en particular a la detección temprana del cáncer de mamas. El mismo fue colocado frente al monumento de la madre en la plaza central de la localidad de Aldao donde además de esta actividad estuvieron presentes integrantes del banco de pelucas solidarias tejiendo esperanzas por supuesto de las ciudades zunchales que una vez más han aceptado la invitación de la propuesta de la comuna de Aldao y han acompañado esta jornada con donación de cabellos y también venta de velas. Desde la comuna se agradece por supuesto a todos los que fueron colaborando con esta hermosa iniciativa de mes de concientización sobre el cáncer de mamas.